Ahí era que se definían los encuentros, parecía en varias ocasiones que La Paz estaba liquidado desde la etapa del play-in, pues para presentar una mejor cancha para sus diferentes compromisos con la pelota que va hacia el costado, salía Mauricio Hernández a tratar de tapar formación Tengo que reconocer que si alguien suele ayudarnos bastante en el tema de conseguir informaciones justamente la gente de La Paz, cuidado con este servicio que puede llegar al área, alcanza a ser cortado Si la gente de La Paz, mis respetos, suelen contactarnos antes del arranque de algunos compromisos cuando saben que nos toca hacerlo, va a venir el disparo por parte del ex jugador de Cancún También jugó en el máximo circuito, también jugó en Puebla Luis Onyair del Águila Que no haya falta, nos van a tocar escuchar todas las instrucciones que hay y lo tengan que cambiar La barrita ahí por parte de Yair del Águila, increíble como Michelle Benítez había perdido el balón Tamay le dice a los suyos, vamos rápido hacia adelante Un abrazo, un abrazo Yair Saludos Gracias Si, si están ganando los alteños, están jugando francamente bien Que no estén nerviosos, ni la mamá de Yair ni su esposa Se viene abajo y después de recibir esa anotación que recién estaban recibiendo La van cayó esa tercera anotación, levantan la pelota Cuidado ahí el control de Galindo, Galindo, Galindo ¿A dónde? ¿A dónde? La manda para afuera Sergio Vázquez Capu es capaz de todo el productor El talismán de goles, el talismán, dice Gerardo Sandoval, nuestro productor Desde ya te vamos a poner Perfecto Sí, 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 con el pez B, Eindhoven, el centro Puede venir el remate, no llegó Jaimes No llegó Jaimes, Sergio Vázquez controla, rechaza de Chilena Para el empate entre la paz y te patitlanes de más 220 Se apuesta a sus mil pesos, cobrarías 3 mil 200 pesos Caliente.mx, más acción, más diversión No sé que tú se lo vas a dar al portero, pero No está fácil, eh Sinceramente lo veo parejo en los rendimientos No sé que tú se lo vas a dar al portero, pero No está fácil, eh Sinceramente lo veo parejo en los rendimientos La quinta posición, Machado Vázquez hacia atrás con Vázquez Tamay